El cliente es el centro de lo que le ofrecemos, es customer centric. Nosotros buscamos desarrollar relaciones. No solamente tener transacciones episodicas, sino desarrollar una relación de largo plazo. Yo nací en Lima. Vengo de una familia pequeña. Mi madre es psicóloga. Mi papá fue un gran banquero por muchos años en el Perú. Yo tiendo a creer que lo mío entonces es la psicología financiera. Trabajo mucho con las personas, con los clientes y al mismo tiempo vendo servicios financieros. Así que creo que es una buena forma de ver quién soy yo, cómo me desempeño. Un amigo me había llamado y me había dicho, BTG Pactual está buscando, acaba de comprar a través de Selfin, que es el negocio que compraron en Chile. Han entrado a Perú porque Selfin tenía una pequeña casa de bolsa en el Perú. Y no tienen un CEO. Y están buscando un CEO. ¿Te parece si doy tu nombre? Y en ese momento yo conocía a BTG, sabía que era BTG. Entonces dije que sí porque me gustó el reto y me gustaba, lo poco que sabía de BTG me gustaba mucho. Y alguien me habla de BTG y yo decido aceptar la invitación para conversar. Y nunca voy a olvidar la fecha. Fue un 8 de enero del año 2014 en el que yo vengo a la oficina. Y tuve un día completo de reuniones, buena vibra, porque la química con los socios fue extraordinaria. Pero en esa dinámica de ese día es como que me enamoré de la organización muy rápido. Hubo una química inmediata, creo yo. Y así es como llego a BTG. Yo llego a BTG en el año 2014. Estoy a punto de cumplir 10 años en el banco, 30 años como banquero o como psicólogo financiero. Y 10 años ya en BTG. Yo creo que la cultura de BTG y el partnership de BTG es el alma de esta organización. Es la razón por la que es el mejor banco de inversión en el mundo. Es la razón por la que hoy día estamos dando los resultados que estamos dando. Es la razón por la que tenemos la capacidad de innovar y de crecer. Y al mismo tiempo es la razón por la que nos podemos defender de los peores escenarios. ¿Por qué? Porque actuamos como dueños todos. Los que somos socios y los que no son socios todos actuamos como dueños. Y eso yo creo que ha generado una sensación de pertenencia y una capacidad de trabajo en equipo. Un nivel de pasión que ninguna otra organización desarrolla. En BTG eres parte de una organización que es única y que tiene un modelo que es casi imposible de replicar.